Después que usted somete su reclamo por desempleo, el Departamento de Trabajo de Connecticut empieza el proceso de validar su identidad, su historia de trabajo y la información de su empleador. A su empleador se le notifica que usted ha hecho un reclamo y su empleador tiene el derecho de protestar su reclamo. Este proceso es necesario para prevenir sobrepagos para proteger a los residentes de Connecticut y sus empleadores, al igual que los fondos de desempleo de acciones fraudulentas.